Gabriel Gamarra, Gabriel, ¿cómo te va? Buen mediodía. Muy buen mediodía, ¿cómo les va, Carla Antonio? Estamos aquí en el Palacio de Justicia porque en principio estaba citado para las 11 del mediodía. Me estoy refiriendo a Adrián, el panadero napolitano, el simpatizante de Boca Juniors que tiró gas pimienta en el Superclásico del 14 de mayo que finalmente se tuvo que suspender en el entretiempo y después el partido se definió en el escritorio y le dio la clasificación a River Plate y la suspensión a Boca Juniors. Decía que en principio tenía que declarar acá a las 11 del mediodía, todavía no se hizo presente. Quizás lo haga en el transcurso del día. Recordemos que es el autor material de la agresión de lo que sucedió con los jugadores millonarios. La declaración es indagatoria, ya sabemos eso. Ya también hay que decir que la carátula lesiones leves agravadas. Además, recordemos que tiene eximisión de prisión a los pocos días de efectuar esto que hizo, de agredir a los jugadores de River en la bombonera, después se presentó en la fiscalía y finalmente firmó justamente la eximisión de prisión porque decían que no hay posibilidad de fuga. Y además había manifestado un domicilio y también un empleo. Recordemos que tiene tres panaderías. Lo cierto es que se está esperando aquí a las 11 del mediodía, era la citación de la justicia. Declaración indagatoria, todavía no se hizo presente aquí en el Palacio de Justicia. Ahora, ¿y el hecho cuándo ocurrió en mayo? El 14 de mayo más precisamente. Estamos a 6 de julio. Sí. Exactamente. ¿Pero tanto tiene que esperar para citarlo? Si bien es un delito que es escarcelable, convengamos. Es un delito que es escarcelable. Sí, es escarcelable. Por ende, la pena será un chachacola, pero más allá de ello, es un delito escarcelable, pero tanto demora la justicia a citar a un tipo que casi, no sé, que agredió a los jugadores de River. Realmente es algo insólito. ¿Cómo se maneja la lentitud, no? Es llamativo. También se espera a Federico Blanco. Es otro de los barras que posiblemente estén justamente aquí declarando en el día de hoy. Y también hubo... Pero sí, está todo muy atrasado. Sí, del 14 de mayo al día de la fecha, realmente, para un delito escarcelable, bueno, sorprende, ¿no? También hubo escuchas telefónicas que señalaban que estaba todo pergeneado, todo armado por ellos, que estaba todo preparado, realmente. Ahora, lo que pasa es que todo esto es un delito escarcelable. Por ende, esto queda acá, ya está. Le pueden dar como máximo, pero son dos años de prisión. Más allá de lo que decís vos, que es un delito escarcelable, de las escuchas telefónicas que hubo, y varias, también hay que mencionar que hubo amenazas de parte de los simpatizantes de Boca, de la barra brava de un sector, de la barra brava de Boca, que se acercó hasta una de las panaderías, justamente habló con una de las empleadas, diciendo que sí, lo encontraban cerca del estadio y iba a tener inconvenientes. Después ya de unos cuantos días, la institución decidió expulsarlo como socio del GENEICE. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias. El gusto de siempre. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.